El tapillado de Miriam Cruz es un ícono. Me sube mucho. Ha llegado a la hora de las breves. ¡Y muy igual! Pito, me comentaste que Jen Quesada se está matando con tu compañero. ¿Cómo? Jari Ramírez. ¿Cómo? Se están matando, no, amor. Eso es un pleito de mujeres. Que eso, óyeme, eso se va a dar feo. Resulta, señores, que nuestra amiga y hermana, Jen Quesada, se enfrenta al boli y a Isaura Taveras porque ella la mandan como a retirarse de los medios, de las redes sociales. Ella le dijo de todo. Pues Jari, mi amor, se metió y le dijo de todo a Jen Quesada. Es verdad. Y tenemos en video eso. Ve a ver, more, ¿qué tienen ahí? Tírenlo, por favor. ¿Qué te dice? Te japas la lengua, amor. 27 años en los medios. Nunca te hagas... Tú, con una carrera, tuviste que ir a trabajar en discoteca. Irte ilegal un tiempo, more, para allá. Aguantarle un hombre de golpes y de todo, que tú ventilaste tu vida en los medios. Porque todo lo que sabemos es porque tú la has ventilado. Donde tú trabajas... Yo voy a pasear, more. Mañana en Nueva York. Yo voy de vacaciones. Y tú tienes que quedarte allá, aguantando. Dejaste a tus hijos aquí, tuviste que ir, te more. Qué suerte. Yo vino también a la televisión. ¿Por qué no te quedaste? Yo nunca he salido a la televisión, nunca, en 27 años, more. Tú trabajas solamente con el Pachá, que nunca te pagaron. ¿Ok? Una reacción. De nada te valió tu carrera. Porque yo soy un padre, no estaba en esa discoteca, Mónica, haciendo esas cosas de noche. No, maestra, anoche, mira ese rostro, 52. Y no lo voy a hacer. ¡Jamás! Trabajar en discoteca, esa mala vida, eso que tú te mereces es trabajar de noche. Tú eras mujer de ese mundo. Me entendiste y te japas la lengua, amor. 27 años los menos. Señores, traducen, por favor. Es nada. No entendimos nada. Dentro de todo lo que le dijo Harry a esa pobre muchacha, se entendió pájaro, discoteca, noche, rostrera, vacaciones. 27 años también de mí. 27. Y al final le dijo, eso es lo que tú te mereces, trabajar y llevar mala vida de noche. No, y lo lindo es, mi amor, que Harry tiene toda la razón. Todo eso es ella que lo ha dicho en las redes. El asunto del maltrato con su pareja, el asunto de sus hijos, todo. Hay dos mensajes por parte de ella. Este es el primero que dice, ay, son demasiado largos. Empieza diciendo, no hay nadie. Me dedicaron cinco minutos en Televisión Nacional hablando M. Y abajo dice, Harry Ramírez, ya. Ay, no, porque es demasiado largo. Mi amor, ella encruzada tiene un problema. Ella se queja de que le den, pero da las herramientas para que le den. Entonces, ¿con quién viene ella a meterse? Con Harry Ramírez, que aunque poco habla, con lo poco que se le entiende, le dio por el yuncio. Envenena, sí. Porque decirte, mi amor, que yo voy de vacaciones a donde tú tienes que trabajar, o sea, es un tanto humillante. Entonces, Jen tiene otra. Que Jen se cree que cuando se le está corrigiendo, diciéndole algo por algo que ella misma publica, ah, tú lo que quieres es coger sonido conmigo. Ella tiene como una aire de grandeza, y cuando le dan, sale llorando. Moré, yo que tú, me quito o de las redes, o dejo la bola a correr. Y prepárate. No, no es eso. Viene tu pela de lengua. Ustedes saben que yo creo que ella tiene que dejar de ventilar su vida privada, porque cuando tú ventilas tu vida privada, entonces tú no tienes derecho a tú reclamar de que no hablen de ella. Mientras tú mantienes tu vida tras bambalinas, por detrás, nadie puede opinar. ¿Tú sabes por qué? Porque tú puedes decirle lo que tú quieras y defenderla. Pero mientras tú la tienes a exposición pública y hacerlo mediático, lamentablemente tú no puedes decir que nadie te deje tranquila. Mira, te voy a decir algo. Ustedes los llevan vida, los que trabajan en la farándula, solo están asalando contra ella. Su Instagram es de ella. Si ella quiere publicar su vida en su Instagram es de ella, ella lo puede hacer. Pues entonces, mi amor, no te puede quejar. Si ella quiere trabajar y pasar mal la noche, ella puede hacerlo y nadie tiene que ver con eso. Bueno, pues entonces, que no sé qué es cuando Harry. Y ella puso otro mensaje que es más corto que el otro. Vamos, ese sí lo podemos leer. Si es más corto. No, con la loca. Si quieres, mi amor, fájate a Lelo, tú solo en tu casa. Para lo que ella sabe, mira, dijo amén, amén. Ahí menciona a Moisés Sarsé también. Dice de carne y hueso. Amén, amén. Y al final dice, porque eres la típica persona que vive amargada consigo mismo y eso mismo transmite en tus palabras. Eso lo dijo al final. Claro. No es nada. No sé de quién está hablando. Pero es ella misma. No es nada vergonzoso ni hay que uno sentir vergüenza por uno trabajar en discoteca ni ser mesera. Sigue, gente, tirando para adelante. Si te da la gana de decir que hoy te desayunaste unos huevos, súblo, que ese es tu vida y tus redes sociales. El problema es que Jane Quesada sabe muy bien a quién le responde porque nosotros aquí y yo le he dicho cosas similares sobre todo que no confío en gente que se graba llorando y ella no me dice nada. ¿Sabes por qué? Porque sabe que mi consejo es de corazón. Pero el consejo de los otros es queriendo dañarla. Jane, no te retire de los medios. Solamente divorciate, deja a tu marido, devuélvete al país, hazte la cirugía bariátrica y con esas pequeñas cosas lograrás un cambio. Que cierre su Instagram. Yo creo que a ella lo que le dolió fue que Harry le dijo que su marido le daba golpes. Eso fue como... Me imagino que a ella le dolió cuando el marido le daba golpes. Ay, no, señores. ¿Esto fue real? Porque... Él se lo dijo, él lo dijo. Por eso fue que ella explotó. Él de todas maneras la ha maltratado porque con que te violenten con tantas palabras feas como él lo ha hecho, yo creo que es suficiente para noquearte, pero yo no había escuchado la parte de los golpes físicos. Seguimos con el Larga y Puyudas. ¿Y ustedes no saben qué, señores? ¿Qué? ¿Quién está viva? ¿Quién? Mi amiga y hermana Liane García. ¿Quién? Un doctorado de curado récord. Después de que ella hizo el show en el banco por unos cuartos que les habían robado supuestamente no se había salido. Que quería racunca a él. Pero ella se hizo entera para desaparecerse. Oye, ella fue y se metió a un quirófano se operó entera y se desapareció. Se quedó en la imagen y se lo alza. Si me puso ese video del banco lo dejas de que sea 200 pesos. Eso es un mardano de tu padre. Pero es verdad, señores. Liane estaba puesta esa mujer a las redes sociales y ¿qué será? Ya revivió. Ella está viva. ¿Y tú sabes qué? ¿Qué? Anda atrás de este cacho. ¿Qué? ¿Y no que este cacho ya tengo? Ya. Oye, ella está acostumbrada a mantener hombre. Cuidado. Me confunden con Nicki Minaj para que tenga un flow demasiado para allá. Ay, no, yo estoy mala. Yo estoy triste. Es is nine, mi amor. Pero ¿cómo que tú me vas a estar sufriendo por una mujer? ¿Estando yo aquí soltera? Y ahora que tú estás buena, mira, ahora que tú estás apetecible, mi amor. Tírame que te voy a servir de consuelo. Mi amor, no. No te tristes. ¿Te parece un poquito a Nicki Minaj? Sí, es verdad. Pero la lengua blanca no me deja concentrado. Señora, la salud mental hay que prestarle atención. Y lo único que le doy la razón a ella es en que este cacho está como más bonito de que dejó a Yailin. El corte de pelo, mi amor. Señor, como lavaito. Yo no sé lo que Yailin tiene. Tú le vas a su corazón a este cacho ahora. No, no es que me gusta, pero lo veo más lavaito. Amor, lavaito porque se le escultió. No sé lo que tiene Yailin. Inmediatamente sostiene llegando. Yailin a Sara lo tiene. Yailin a Sara y pone los hombres feos. Barbie, Yailin es amiga de nosotros de nuevo. Vuelto a decir que ya lo tenía curtido. Eso no te lo vamos a permitir. No, aquí, mi amor. El que viene de viaje y se queda aquí y se curte. Cómete sol, muchacho. ¿Quién aguanta esto? Mira, Lapito hace rato mencionó ¿Qué hice yo ahora? Que Yailin antes de insultar a Harry había insultado al boli y a Isaura. Ay, sí, sí, yo dije eso. Entonces conseguimos el video. ¿Cómo? Eso fue así, mira. Ay, pero este programa está activo. Tenemos gente preñada, tenemos gente en producción y todo. Una pregunta. Yailin que sala en el video le dice a Isaura y al boli. Yo espero que la llanta pa. No, porque si en Sin Filtro no lo suspendieron a nosotros porque vamos a ir a loco. ¿Qué es esto? Ah, gracias. Gracias, Raisa. Ah, boli me mandó a dejar las redes. Isaura me mandó a dejar las redes. Ay, qué linda. Qué linda ella. Dios la bendiga. Pero ninguno apoyaron el tema. Ni el mío ni del de él. Entonces, que se maman un... Ni me importa lo que diga boli ni me importa y Isaura ni me importa lo que diga ninguno de ellos. Que deje las redes ella. ¿Qué hace ella en las redes? Vamos a poner ¿qué hace ella en las redes? Priven fina en que ella sí, en que ella es la mejor. La más educada, la más letrada, la mejor comunicadora. Que deje ella las redes. Yo creo que yo tengo más vaina que ella. Auge en las redes. Mija, entonces, ¿cómo tu mamá de América que deje las redes? Ah, gracias. Dios mío, pero le dijo un poco. No, y me sorprende. Me sorprende mi vida que ella se refiere así al boli. Recuerden que ella duró un tiempo trabajando con él. En los fines de semana, como del mañanero, algo así, que hacían algo los fines de semana. Eso no recuerdas tú nada más. Una cosa que yo hacía los fines de semana, el boli, yo sé que ella era fachichica, que ella trabajaba en el cinco y después de ella. No, ella trabajó un tiempo con Robertico, claro que sí. Con Robertico. Sí, duró un tiempo vistiéndose de Michelin, el que salía como con la goma así, grandona. ella estaba gorda. Pero ¿y cuándo fue eso? Pues yo creo que he estado flaca. Vamos a respetar, señora, la figura. Y ahora también eres conocida como la reina del menudo, no porque tiene muchas monedas. Y como la doble de Michael Jackson también. Y también como, mira, ya casi lo digo, hijo. Iba a caer un gancho de mi hermana de nariz. Ahora, la de ella quedó mejor. No, mi amor, es que tú le das más uso que ella. ¿Tú quieres ver a qué le doy uso? Cállate. Cállate, yo llamo a Giovanni. No, no hay que llegar a esos extremos y Sabra le devolvió. ¿Qué le doy? Mira, yo tengo que dar un consejo allí en que es uno de los talentos que a mí más mejor me cae. Suelta las redes, mi amor, un rato. Sí. Empieza hoy, Cueili, a escribirle todos los días. Es más, haz un grupo que le escriban diario a Jennifer López. RFR, Gorda, te va a responder, te va a hacer un video. Si usted no está preparado para trabajar en medios de comunicación y para ser blanco de críticas, dedíquese a otra cosa. Las redes no están para grabarse respondiéndole a nadie. Mira, yo tengo que dar un consejo. Mira, mi consejo sería para Isaura que el micrófono trate como de bajar, de bajar, colocarlo más abajo porque la nariz le va a llegar a la frente. Señora, que se la maquillen bien para que se pueda ver en posición. Yo le doy el número de mis cirujanos. Para ese tipo de reconstrucción se necesitan 20 mil dólares fácilmente. Pero ya lo tiene, para reconstruir lo que ya se hizo. La mía costó 13 mil nada más, mi amor, y hace un año y pico. Pero por hoyo, por hoyo, 13 mil. Mira, te digo algo, la verdad que el boli es un tipo... ¿Cuánto me cobraba por el tercer hoyo? ¿Quién va? ¿Quién va a hacer otro boli? El boli es un tipo diplomático. Mira cómo él dice antes de matarla que ella es uno de los talentos que él más le gusta con la que mejor se... ¿Y después cómo la mata? ¿Quién va a decirle mi amor, retírate, quítate de todo, vete de las redas que tú no que te vas a zarar. Cierra, linda, no hay múdote de ahí. Buena pregunta, mi vida. ¿Y este maquillen? Espérate, mordiablo, me ve la cara como amendo. No le hagas caso. ¿Y este maquillo? Espérate, Toma, limpiate la cara con eso. No, el problema fue el tabla. Vamos a poner tu agotación. Una mujer que viene de Santiago que coge nada más la pela del kilómetro 9. ella viene maquillándose, vende de Santiago. Ella viene manejando, ya se mira. Diablo, yo me hacía bella, amore, me engañó el espejo. Eso está esto. El que está bello no forza. Vuelvo aquí. Y está ahora mi amor. Ah, porque va a seguir. Repetite. Gracias.